A seis años de la formación de las Panteras Hidalgo, equipo de básquetbol femenil del municipio de Misquiaguala, dirigidas por José Antonio Gres, cápsulas informativas de Telecable las visitó durante su entrenamiento para conversar acerca de su más reciente participación en la liga Telmex Nájera celebrada en el estado de Guanajuato. Nosotros ahorita al obtener el quinto lugar nacional y estar dentro de los mejores cinco equipos del país, viene simplemente a reafirmar nuestro trabajo que venimos realizando desde hace aproximadamente dos años exitosamente. Llega el momento más importante para este equipo, máximo en un mes, porque se viene el periodo de Olimpiada Nacional, donde tenemos la esperanza de por primera ocasión traer para Hidalgo una medalla. Yo los invito a todos los adolescentes y niños a que practiquen algún deporte, ya que te ayuda a mejorar tu calidad de vida. ¡Suscríbete al canal!